Los amantes de hacer trucos en patinetas y en bicicleta tienen una moderna rampa en el polideportivo de Pérez Celedón, un lugar remozado con nuevas características, están disponibles para todos los jóvenes que les gusta este deporte, uno de los más llamativos a nivel mundial y que en el país crece cada día más. Sí, es otro proyecto, igual había necesidad de los muchachos que usan estas bicicletas extremo, entonces les agregamos una rampa nueva ya terminada, que ustedes la pueden estar viendo, es una rampa nueva, completamente nueva, estaremos próximos, inaugural, ahora que vamos a venir de Juegos Nacionales y es otra parte más de hacerle instalaciones a la gente que ocupa y estos muchachos tenían la necesidad de una pista de esos y también gracias a la administración municipal, al señor alcalde y al comité cantonal ya terminamos un trabajo esto y quedó en óptimas condiciones para hacer eventos de toda clase a nivel nacional. Y es que la antigua rampa tenía 12 años de antigüedad y ya necesitaba mejoras que junto al apoyo municipal se logró. La idea es que cada día el polideportivo tenga mayores mejoras para cientos de generaleños que lo utilizan. Esa pista estaba muy vieja, esa pista tiene 12 años y se le hicieron unos retoques para hacerle un poco mejor el piso, pero para que quede parecida a la otra y ahí está, son trabajos que se vienen haciendo poco a poco. Ojalá que con el pasar del tiempo ahora con la nueva administración municipal vamos a ir tratando de arreglar las instalaciones del polideportivo Pérez de León. La inauguración oficial será luego de los Juegos Deportivos Nacionales San José 2016.